Vamos grabando. Adelante, don Rami. No te vemos. Estás en mute, si de pronto está hablando don Rami. Listo, comencemos entonces, maestro. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conversación amena sobre un tema que está en la agenda de la Comunidad de Innovación y Transformación Digital de Colombia. El CITCO. Tami, perdona, ¿tienes la cámara prendida, apagada? Economía plateada. Aló, aló, ¿ahí me ves? No lo escuchamos, pero no lo vemos todavía. No te vemos todavía. Ahí sí se ve la pantalla. Ahí se ve la proyección. Listo. Muy bien. Entonces, Carlos, pues gracias por la experiencia aquí de ir implementando todo este tema de la economía plateada. Entonces, dentro de CITCO, la Comunidad de Innovación y Transformación Digital de Colombia nació una mesa de trabajo alrededor de lo que es la economía plateada o alrededor de lo que es la economía plateada. A través de ese concepto de economía plateada estamos trabajando este que se deriva de, que se llama el movimiento plateado, que es innovación socioeconómica. Entonces, me cuentas y comienzo aquí, maestro Carlos. Sí, señor, adelante. Nada más decir, Rami, que muy contentos de ver que la comunidad es lo que siempre hemos querido. No solamente compartir conocimiento, sino generar acción. Esta es una de las acciones que se están dando, como dices tú, desde la mesa de movimiento plateado o economía plateada y decir, pues, no creo que lo tienes ahí en tu presentación, que ya llevas un año empujando este concepto, este movimiento. Y aquí nos va a contar, pues, cómo va el desarrollo de todo esto, para dónde va, en qué estamos y para dónde va. Muy bien. Entonces, Carlos, ese es uno de los abuelos de la criatura llamada Movimiento Plateado y varios de los aquí presentes también. Entonces, esa oportunidad, digamos, es para conectarnos cada vez más y cada vez más ir ampliando esta red de contactos. Bueno, mi nombre es Ramiro Paniagua. Ramiro Paniagua es ingeniero de sistemas, me he dedicado a gerencia de proyectos, he trabajado en muchos temas de innovación en centros de innovación y en centros de política pública a nivel de tecnología de información. Y uno de los mercados, ¿por qué en comunidad de innovación digital está este tema del movimiento plateado? Y es básicamente es la innovación y la transformación, no solamente se hace a nivel corporativo, sino que se puede generar a nivel social y ese tiene un impacto económico. Y aparte de que genere ese impacto económico y social, genera beneficios evidentemente financieros también hacia las organizaciones. Entonces, hay que saber que estos temas conectan lo que el mercado demanda con las capacidades que tengamos aquí las organizaciones locales. Y vamos a tener como tres espacios. En un espacio vamos a hablar de este, para quien no lo conozca y que vea posteriormente esta sesión, sepa de qué se trata el concepto de economía plateada. El segundo es ver cuáles son las oportunidades que surgen para diferentes sectores. Entonces, cualquiera de las organizaciones o personas que pertenecen a la comunidad de innovación o cualquier persona podría vincularse a este tema de movimiento plateado, porque tiene la posibilidad de que su organización o ella misma se beneficie o genere impacto con ella. Y el tercer paso es el MVP, el piloto que estamos desarrollando y en el cual también pueden participar todos los presentes y los que nos escuchen posterior de esta sesión. Entonces, básicamente entremos aquí en materia. Hay unos datos que se indican acá claramente cómo está creciendo la población de más de 65 años. Está creciendo enormemente, pasó de 1980, estaba por allá alrededor de 400 millones, ahora ya va en 1.800 millones hacia el, se espera hacia el 2030, estará en 1.800 millones alrededor de esa cifra. Está creciendo en forma exponencial. Eso es lo que nos muestra el gráfico de la izquierda. El gráfico de la derecha nos muestra el consumo que están teniendo estas personas a nivel global. Todo lo que se llama la economía plateada, cuál es el consumo que está teniendo. Cada vez tiene más capacidad de consumo porque hay unas realidades. Es decir, es que la longevidad de las personas es cada vez mayor. Y en esa longevidad de las personas también hay que tener en cuenta que alrededor de, hay un 5% de diferencia entre hombres y mujeres. O sea, más longevos, más mujeres hay. El hombre tiende a morir más rápidamente. Pero un concepto de ese entonces es que hay más longevidad. Esa longevidad tiene mayor capacidad económica también en los países desarrollados. Y en los países que no son tan desarrollados como los de América Latina, lo que también tiene es una cantidad de personas que tienen necesidades también en esa longevidad que no son tan bien suplidas económicamente. En la parte de abajo se muestra cómo está Latinoamérica en el 2020, alrededor de estas personas mayores de 60 años, está más o menos en el 12,8%. Se espera que para el 2050 ya pases en la tercera a nivel global Latinoamérica con el 27,5% y hacia el 2090 seríamos la primera región con mayor personas longevas alrededor del 36,4%. Eso quiere decir que es un mercado gigante ya de por sí al 12,8% y que viene a crecer enormemente en Latinoamérica. En este momento Europa ya tiene un 25% de su población mayor de 60 años, en Norteamérica más del 23% y eso también es importante para nosotros porque es también un mercado que se puede atraer a través del turismo o la inversión acá. Porque hay que recordar Europa y Norteamérica tiene estaciones y las estaciones el frío y entre más longevo sea, más afectación tiene el clima. Entonces buscan climas más cálidos y eso también es una gran oportunidad. Entonces para aquel que esté explorando nuevas oportunidades de negocio, cuando está mirando estrategias de negocio, es importante que conozca que hay un mercado gigante que se está dando alrededor de toda la longevidad de las personas. Y pregunta antes de que, ah bueno, mira esa foto de la pirámide, pero la pregunta es, ¿por qué se está dando ese fenómeno de que nuestra población se está envejeciendo? ¿Cuáles son los principales variables, fenómenos que está haciendo que eso pase? Bueno, entonces, por ejemplo aquí cuando se mira la pirámide, si uno lo compara entre el 82 y el 2022, ustedes ven que la pirámide tiene una base muy grande en el 82, quiere decir que la población entre 0 y 9 años era grandísima, nacían muchas personas y si ustedes lo ven, lo ven en sus familias, donde uno normalmente nació en ciertas épocas, por allá en el 82 y las familias eran de 6 hijos, 5 hijos, 4 hijos, etc. La tendencia actual es que cada vez nacen menos, entonces si uno lo mira en la pirámide de la derecha, se muestra que estos menores de entre 0 y 9 años está cada vez menor, mientras en el 82 era el 7.2% de hombres y 6.9% de mujeres, en el 2022 es 3.6% de hombres y más o menos similar en mujeres. Quiere decir que están haciendo muy pocos niños y hay otra característica y es que en la parte superior, todo lo que empezaba por 0, si ustedes miran en el lado izquierdo, todo lo que era mayor de 60 era 0.9, 0.7, 0.5, cada vez se aplanaba o quedaba muy chiquita esa distribución. Sin embargo, ya en el 2022 las poblaciones de 60 ya son 2, el 65 es 1.6, el 70 al 74 es 1.10, o sea, las personas están durando más en el tiempo, son más longevas y nacen menos niños. Entonces, la realidad es que el cambio piramidal, el cambio de la pirámide, la inversión de la pirámide, lo que ocasiona también es un gran problema, digamos, de punto de vista demográfico y es que cada vez va a haber menos personas en capacidad, digamos jóvenes, para trabajar y más va a haber capacidad en las personas adultas para trabajar más tiempo, más años. En España, por ejemplo, las personas se pensionan ahora en 65 años y para el 2027 está siendo un proceso, digamos, manejado de tal forma que se cubren ya a los 67 años hombres y mujeres. En Colombia, la mujer hoy se pensiona a los 57 y a los 62 y todavía no se ha hecho ningún cambio a ese respecto. Sin embargo, la tendencia en todas partes del mundo es ese cambio en la edad pensional. Entonces, efectos de esta pirámide poblacional es que muchas veces nuestras empresas se concentran en el mercado, digamos, de los jóvenes de 20 a 35 años y le ofrecen ofertas a ellos. Sin embargo, ese público cada vez tiende a reducirse más por la inversión de la pirámide. Y aparece un público que tiene una oferta, pero de una oferta que es escasa y se dice no hay productos específicos para ellos, que es la de las edades de lo que llamaríamos la economía plateada, que vamos a mencionar que tiene dos componentes. La economía plateada tiene los mayores de 45 años, que aquí se aparece como el 3% de la población de allá hacia arriba, es más o menos, estamos teniendo ya un 12% de la población entre hombres y mujeres en total. Pues cuando coge 60 años, cuando coge 65 está hablando casi del 50% de la población, ya es de 45 más. Entonces, la economía plateada se ha casado de las personas de 45 hacia arriba, donde tienen dos componentes, lo que se llama la generación sandwich, que es la generación de personas que están entre 45 y 60 años, que tienen padres vivos. Muchos de esos padres no están pensionados y tienen, digamos, esta obligación con los padres. Y también tienen unos hijos y estos hijos son una población que también está creciendo, está teniendo la universidad, son pocos. Normalmente las familias antes eran de 4, 5, 6 hijos o más. Los abuelos de nosotros tenían familiares que eran de 14 hijos, etcétera. Ahorita, sin muchos, era uno o dos hijos e inclusive ya es la tasa es de 1.8, lo cual quiere decir que no hay reemplazo. Se casan dos personas y tienen 1.8 hijos, quiere decir que cada vez hay menos personas jóvenes en la población. ¿Bien? Entonces, es un tema cultural en principio también, Rami. Podría decir uno así, que la cultura que están teniendo nuestros jóvenes los incita o a tener familia muy chiquita o a no tener, ¿cierto? Sí, hay un tema que es también que el sentimiento como de amarre. Se dice que los jóvenes tienen el concepto de que tener un hijo o casarse es amarrarse en la vida y el concepto de ellos es ser más libres. Y tanto también eso genera un tema laboral y es que no hay mucha, digamos, fidelidad. Antes a nosotros, a cierta generación, nos educaron mucho con el concepto de trabajar y en ese trabajo tú te pensionas y en ese trabajo vas a terminar y ya te vas a pensionar y retirar de la vida laboral. El concepto actualmente de los jóvenes no es ese, sino que el concepto de ese es más vivir. Y no se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir y para disfrutar. Entonces, el goce, el ocio y hay un concepto súper clave que está pasando en todo el mundo que llaman los novades digitales de la edad que sea. Prefieren trabajar donde les dé la gana, no necesariamente en el país donde están debilgando sus ingresos y pueden recibir el ingreso en cualquier parte del mundo. Entonces, esa realidad de personas que pueden viajar por el mundo, trabajar desde cualquier parte y desarrollar profesiones que no son las mismas, que nosotros desarrollamos, el cambio también laboral está siendo bastante fuerte y las profesiones que hoy tenemos no son las profesiones que van a estar dentro de 10 años. Muchas universidades ya están viviendo esos procesos donde muchas carreras ya no tienen estudiantes y lo que está teniendo son más un concepto de microcurrículos y todo. Entonces, un concepto que es poca natalidad, mucha longevidad y muchas personas deseando vivir donde quieren, no donde nacieron o donde fueron creados, sino procreados, sino que fue donde ellos quieren estar y donde quieren vivir sus experiencias. Entonces, por eso es importante, y Medellín y otras regiones de Colombia se han ubicado como lugares que reciben mucho nómada digital, tanto de jóvenes como de adultos mayores, porque ese proceso se está viviendo en todas las partes del mundo. Entonces, ya dejamos de ser países para convertirnos realmente en un mercado globalizado con pago de impuestos en los países, pero su vivencia necesariamente no es en el país. Muy bien. Y recordarle a la gente que está por los diferentes medios viéndonos, que cualquier pregunta, con gusto, pues interrúmpanos, o algún comentario, si ustedes tienen algo para aportar también, pues que sé que hay gente aquí como el doctor Sánchez, pues que mencionamos ahorita, como Weather, como Sila, bienvenido, pues cualquier aporte, no nos dejen aquí hablando solos. A mí me salta, cuando vos me mostras este fenómeno, fue pucha, cuando se acaben, entonces, o sea, cuando esa pirámide de verdad se invierta, porque ya está engordando y se invierta y quede pues un embudito chiquitico, entonces, ¿quiénes son los que van a trabajar, Rami? ¿Quiénes son los que van a trabajar? ¿Quiénes? Pues a lo película de ciencia ficción, entonces, si va a ser pues como los robots, yo no sé, pues esto me hace pensar, me hace conectar muchas cosas que están pasando ahora en el tema tecnológico, entonces, no más, digitales, poca gente para trabajar, pues la inteligencia artificial cada vez más fuerte, para allá vamos, o todavía no se tiene claro ese futuro. Y el concepto hay que tenerlo claro, o sea, lo que vivimos, ya lo vivimos y no va a volver, y lo que estamos viviendo cada vez va a ser más fuerte y la transformación es grande, entonces, inclusive, concepto de la comunidad que es de innovación y transformación digital de Colombia, el concepto realmente es que nos tenemos que preparar, no solamente para un cambio demográfico, sino un cambio en las profesiones, en la parte laboral, en cómo percibimos el mundo, porque el mundo nos cambió y ya nos cambió y no va a volver a ser lo que era antes. Entonces, con temas de inteligencia artificial, con la quinta revolución industrial, donde va a haber la coexistencia entre sistemas, digamos, más autónomos, actualmente estamos utilizando inteligencia artificial generativa, y eso es prácticamente que nosotros le preguntamos sobre un dominio de conocimiento que él sabe, pero a futuro él va a poder pensar en soluciones de cosas que no tengamos que preguntar en nosotros, sino que él mismo pueda deducirlo, eso se llama inteligencia artificial general, y él va a poderse hacer las propias preguntas y preguntas donde podrá hacerse soluciones que ni siquiera los humanos nos imaginábamos, porque tenemos una capacidad limitada, digamos, por nuestra capacidad cerebral, pero estos sistemas tendrían la capacidad de tener el almacenamiento de mucha información, y de muchos cerebros, y de muchas inteligencias entre comillas, y empezar a deducir cosas que para nosotros hasta el momento es complejo. Pero el concepto de este, lo que nosotros tenemos que preparar, es porque los seres humanos seguiremos existiendo, y al existir y tener este cambio poblacional, y al tener todos esos cambios tecnológicos, nos tenemos que preparar para el cambio, o no preparar, hacer ya el cambio. Entonces, uno puede o vivir, como quien dice, crea un océano azul, o puedes vivir en un lago fangoso. El tema con este es, nosotros ya, y estamos inclusive arrancando un poco tarde sobre el tema, pero hay que hacerlo, y es, si este cambio viene, esto es impajaritable, esto no va a cambiar, y aparte eso se va a exacerbar por el tema de tecnologías, necesitamos que nosotros mismos, cualquier persona que tenga en este momento 20 años, tiene que estar ya pensando en cuál es la projeción que tiene que hacer, qué se tiene que recapacitar, en qué debe hacer upskilling, cuál es la competencia que debe desarrollarse, y no pensar en, digamos, el esquema tradicional, porque el esquema tradicional va desapareciendo, no quiere decir que va a desaparecer de un tajo, va a desaparecer progresivamente. Entonces, muy cierto lo que tenemos que hacer, y muy importante que cada uno de nosotros, y los que nos escuchen, y que puedan participar después de la conversación, porque aquí quedaremos dispuestos a seguir conversando sobre el tema, esto es un movimiento, esto no es un punto en el tiempo para hacer una acción puntual, esto es un movimiento que tiene que quedar vivo, ese vivo va a generar por generaciones, y esas generaciones van a tener que afrontar diferentes circunstancias. Lo importante es que, así como nosotros llevamos al planeta, digamos, a una situación de caos y de problema ambiental, pues también hagamos parte de la solución de lo que le podamos dejar a nuestros hijos a las próximas generaciones. Entonces, esto es un tema de movimiento, por eso se le llama movimiento, porque es algo que hoy es una realidad, irá cambiando con el tiempo, y tiene que irse adaptando con las circunstancias. Al día de hoy, esa es la realidad que tenemos, un cambio poblacional, una población cada vez más longeva, menos nacimientos, y un cambio tecnológico muy fuerte, y eso es lo que tenemos que afrontar ya, y hacer acciones en el inmediato plazo. También, entonces, las empresas que aquí piquen en punta, haciendo no solamente productos, sino experiencias para adultos mayores, pues cada que pase un año, dos años, tres años, pues van a ir ganando terreno frente a otras que de pronto empiecen tarde con este tema. Esa es la clave, Carlos, y es que, para todos, el concepto de este asunto es, tú, si quieres entrar en un mercado que va a crecer, tienes que hacerlo ahora, empieza a ser los pilotos, empieza a probar ese mercado, empieza a validarte en el mercado, cogeres una experiencia en él, y cada vez que el mercado crezca, vas a tener mejores posibilidades de enfrentarlo. Si lo aplazas, si te sigas concentrando, lo cual es opcional también hacerlo, en las estrategias del 2025, y más allá, cada organización debe definir a qué público va, pero este público en particular, que tiene mayor longevidad, que tiene mayor productividad, que tiene tiempo, que tiene también el compromiso, digamos, el proceso económico, y temas sociales que atender, es un público muy interesante a nivel económico, y ya para el sector público, y para las empresas no gubernamentales, a nivel social también es muy importante. Perfecto. Rami, decir, ¿alguien habló por ahí? Yo, sí, Alejo. Don Alejandro, dale. Alejo. Rami, ¿y qué deben hacer las empresas que hoy están desestimando, o desmotivando a ese público, porque, o ya todo lo responde, digamos, un chatbot, o no hay una persona que, todo por web, no les, no hay una persona que les conteste, personas que no son hábiles tecnológicamente, ¿qué deben hacer entonces las empresas para volver a motivar esos, esos usuarios? Porque según la pirámide, esos van a ser los clientes del futuro. Entonces, al final, por un mal servicio que estén dando hoy, se pueden estar tirando en su futuro de empresa. Alejo, y decir que ya no hay pirámide, en la gráfica del 2022, eso ya no es una pirámide, eso es otra figura, ya no hay pirámide. Correcto. Eso ya no es una pirámide. Ahí la observación, Alejo, y para todos, cualquiera de nuestras empresas, esté en el sector turismo, salud, en el sector de movilidad, en el sector tecnológico, en el sector financiero, en el sector de crédito, en el sector de educación, nos tenemos que replantear y definir bien esos públicos y esos públicos qué es lo que quieren. Y otro concepto que es fundamental en esto, centrado en el cliente. Si uno mira, aquí en la observación están unas mujeres de edad y son el centro del concepto. ¿Por qué? Porque hasta el momento se ha hecho mucho por cualquier empresa a diferentes niveles. Normalmente partimos desde el producto y se lo ofrecemos al público. Entonces, sea yo un producto de belleza, de cosmética, lo que fuera, lo que necesito es partir al contrario. Esas personas, las personas plateadas, son personas que normalmente les gusta ser, tienen criterios de calidad, tienen experiencia, tienen consideraciones de qué es lo que desean y qué es lo que quieren. Entonces, es muy importante que nuestras empresas empiecen a replantear en el sector que sea cuál es su público y ese público realmente qué es lo que quiere. Entonces, es hacer parte a estas personas desde la construcción del producto hasta la medición de la experiencia y cada vez mejorarlo más. En la medida en que eso se vuelva así cierto y sea real, que uno puede decir es que este producto fue construido y validado con las personas plateadas, pues evidentemente va a llegarle más fácil a ese público y va a ampliar la torta. Estamos hablando de billones de pesos. En este momento si se habla por temas económicos, si se fuera a considerar solo el consumo plateado, hoy en día es ya la tercera economía más grande del mundo en consumo, lo cual quiere decir que la cantidad de dinero que se mueve en este mercado de gusto, por ejemplo, hay personas, conocemos varios de nosotros que se dan el gusto de pasear tres meses por Europa y teniendo pensiones aquí en Colombia o al contrario, si yo soy de Estados Unidos me puedo venir once meses a vivir a Colombia, voy un mes a Estados Unidos a visitar a la familia o que sea y me regreso acá y tengo mis inversiones acá. Entonces, el volumen de transacciones es gigante y lo que se va a mover es mucho más grande así que es imperativo. Pues una recomendación, no porque nosotros lo hayamos analizado, lo hemos estudiado, lo llevamos estudiando todo este año pero hay otros agentes que lo han estudiado muchos años antes y el concepto de esa vaina es que es un mercado gigante. Entonces, el negocio en el que estés, sea Alejandro, Carlos Mario, Crucelia, cualquiera de las personas aquí presentes, Wader, Cilia, lo que se está encontrando es un mercado gigante para consumo pero también para lo que se requiere de cuidado de esas personas porque es real. Cada vez que vamos avanzando en la longevidad vamos perdiendo cierta funcionalidad corporal, mental y es necesario que tengamos ciertos manejos para que ello no sea crítico, podamos ser activos, podamos ser participativos, podamos ser incluidos y podamos beneficiarnos hasta que partamos de que tengamos una longevidad pero una longevidad sana y fuerte. Ese es como el concepto. A mí, qué bueno ahí lo que tocas del turismo y ese ejemplo de las personas que ya tienen su pensión y que o viajan por Europa o viajan por Colombia. Yo hace un tiempo vivía en una zona turística de Medellín y la verdad es que uno veía muchas parejas de ese estilo que mencionaste pero a medida lo que insisto es las empresas empezaron a desmotivar ese público para usar los servicios bien sea de turismo. Ya digamos que hoy Medellín en esa zona ya no hay parejas no hay parejas de pensionados disfrutando de su pensión que puede ser un turismo diferente al que está recibiendo Medellín pero la verdad es que se perdió se perdió eso y lo que decía Colombia para los extranjeros es un turismo más de rumba más de joven que de la misma iniciativa para personas para personas adultas mayores. Entonces creo que es importante lo que os decís es un mercado muy alto porque también detrás de esas personas mayores pueden venir sus dos hijos sus cuatro nietos no sé pero viene más gente que una pareja pues una pareja pensionada. Ese público migró más arriba lejos cerquita a las clínicas está el turismo médico y ahí si ves a todos estos pero si vos ves ese turismo ahí no hay como caminar un adulto claro entonces se convierte en que las actividades no son y sigo insistiendo que se estimula el servicio a ese público porque no les va a gustar esas caminadas de esa manera. Ahí la cosa clave Alejo por ejemplo es que los territorios también sean incluyentes y plateados entonces si uno lo ve en conjunto por ejemplo Uruguay lo ha detectado evidentemente porque su población también es ya con bastante longevidad Argentina también pero entonces Medellín y digamos el eje cafetero es muy fuerte en temas de estas personas plateadas les parece muy interesante por el tema cafetero y todo pero Medellín por ejemplo en Laureles se ha ido construyendo cada vez más hostales para digamos personas no más digitales pero más jóvenes el concepto de esa vaina es que cualquiera de los territorios nuestros si se vuelve incluyente y plateado lo que hace es atraer ese tema de inversión porque es que yo tener un frío menos cero grados centígrados de 80 años en Europa es muy barraco estar allá pero si yo me vengo acá en esas temporadas de invierno vivo desde acá puedo seguir trabajando en mis negocios puedo hacer mis cosas el capital lo que se irriga en el territorio por consumos de alimentación de ropa de visita de turismo y todo es bastante fuerte bastante interesante y aparte de eso normalmente es una población que va a consumir temas de salud va a consumir temas de cuidados y el otro tema es que normalmente no son dañinos o sea normalmente no destruyen las zonas que llegan entonces son muy también de temas de sostenibilidad entonces si usted conecta un público que está creciendo en el mundo que tiene capacidad económica que puede hacer una derrama económica muy fuerte eso se le llama un motor económico y ese motor económico no es ya solamente turismo sino todo lo que se asocia alrededor del turismo entre ellos salud cuidado más tema financiero más el tema de conectividad más tecnología porque evidentemente pues si yo tengo acá personas de esa capacidad pues puedo comprar y puedo hacer desarrollar productos mucho más adecuados y la movilidad y el transporte y todo se modifica porque yo ya tendría que tener en cuenta ejemplo si una persona tengo el 10% de la población por decir algo en territorio X que tiene problemas de movilidad en esta silla de ruedas pues voy a tener que tener vehículos que puedan transportar la silla de ruedas y que sea fácil subir y bajarse el vehículo para que pueda llegar a un centro médico o a un centro o a una experiencia o a un entretenimiento o a una diversión etcétera entonces hay un mercado muy grande a nivel económico ahí te estamos oyendo don Rami me pregunta en este grupo está Felipe Betancur de ayudas para todos él posiblemente esté ya desde el año que venga porque en este momento pues está como enfocado en otros frentes ahí pero es muy interesante para él y para personas similares a él que desarrolle soluciones tecnológicas para personas como por ejemplo uno de los contactos de Carlos Sánchez es con la o en rehabilitación de Antioquia el comité de rehabilitación adelante Carlos que además está pidiendo la palabra don Rami adelante Carlos sí muchas gracias y buenas tardes a todos no quería mencionar un poco una experiencia que tuve haciendo los estudios de prefectibilidad para para Casanua que es una residencia de alojamiento a personas mayores y una de las cosas que me llamó la atención es que en primera instancia el clima de Medellín favorece digamos así las necesidades físicas de la persona mayor en términos de que es un clima muy adecuado para envejecer eso mismo sucede en el eje cafetero entonces no en vano no en vano es que estas poblaciones se van envejeciendo más rápido o el porcentaje de personas mayores es más acelerado que en el resto de las ciudades del país y otro elemento que me llamó mucho la atención en ese entonces fue en el 2018 que indagando en la oficina de donde se giran los cheques para pensionados en los Estados Unidos manifestaban que 1700 cheques de pensionados se giraban para la ciudad de Medellín entonces es importante eso que estamos que estamos hablando en donde nosotros somos una ciudad destino para personas o que son extranjeros y son americanos por decir algo y quieren vivir acá o personas que se fueron a los Estados Unidos son colombianos se fueron a los Estados Unidos se pensionaron allá y se vienen o se regresan a vivir a Colombia en Medellín ese es mi aporte en este momento super Carlos y decirles que dale alejo dale alejo y ahí haciendo una una cuenta vaga supongamos que a cada uno le giraran mil mil dólares pues por lo menos era un millón 700 de dólares pues sin sin mal contar bajita la mano eso mensual Carlos y ahí con esa experiencia de Casanova que chévere eso que decís un o sea eso es como un hotel de adultos mayores y si vos lo conoces entonces puedes hablarnos de cuánto puede ser el el que el la tasa de ocupación y claro Casanova es un proyecto un proyecto que tenemos planteado para Colombia es un proyecto formulado a 10 años empezamos en el 2019 abrimos el primero de noviembre del 2019 estamos cumpliendo cinco años y la idea es crear una red de residencia para el alojamiento y asistencia de personas mayores y esa 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 red hoy empezamos con Casanova San Lucas que cuando quieran con mucho gusto podemos ir a conocerlo que chévere eh Casanova San Lucas eh es una tiene capacidad en este momento para 71 para 71 personas está eh totalmente lleno y empezamos un segundo proyecto que ya está en una fase digamos de un 70% de construcción que es al frente del country en la vía Las Palmas eh se llama Casanova Country y también empezamos un primer proyecto en Bogotá en Chía que eh ah bueno este es este Casanova Country es con capacidad para 110 eh personas y eh en Bogotá empezamos otro proyecto pues se está construyendo otro proyecto que es también como para la capacidad de 115 personas y la idea es que en el 2026 empiecen tanto ese segundo proyecto aquí en Medellín como el el primer proyecto en Bogotá la idea como les estaba mencionando a 10 años es tener aquí en Colombia 10 residencias una cadena de de atención 10 residencias en las ciudades más importantes del país entonces mira Rami lo que nos estás diciendo por ejemplo esta gente visionaria que montó Casanova se montó ya en la ola como vos lo decís o sea en vez de diseñar más casas Airbnb para cualquiera se enfocó en este adulto mayor que es esta economía plateada que tiene un poder de desembolso mayor por lo que sabemos entonces mira que tan bacano eso Rami muchas gracias Carlos porque Carlos por ejemplo pues viene de dirigir temas similares en Chile y en Uruguay precisamente que están más adelantados que nosotros y nosotros también hicimos contacto con España porque evidentemente en España se tiene adelantado estos temas muchos de los temas que estamos viendo acá que vamos a ver acá y para cualquiera de los que nos escuche y vean porque el concepto es que cualquier organización puede entrar a este tipo de mercado lo único es que nosotros a través del movimiento con Carlos y con Wader y con Silia y con Crucelia y con Paola y Dárraga los estaremos ayudando para que el proceso sea más eficiente eso es lo que buscamos que ese movimiento sea muy dinámico y que le permita a las personas en vez de estar teniendo que inventarse las ruedas pues partamos juntos de información que nos provea facilidades para acceder a ese mercado ¿vale? Claro y Carlos y es que no solo un aspecto económico sino un aspecto social a diferencia de Europa cuando uno mira Silver Econ estamos hablando de gente que tiene capacidad de pago y eso es muy importante atenderlo y también reconocer que en nuestro mercado hay un mercado para personas que no tienen acceso a ello que también el beneficio que uno puede hacer al traer estas oportunidades digamos tenemos tractores económicos grandes el beneficio social que se puede generar es amplísimo como el de por ejemplo la actividad social el 50% de nuestra población no tiene pensión o sea ellos no van a poder conseguir digamos ciertos servicios pero al poder participar del ecosistema de toda esta economía planteada se les abren oportunidades de empleo y de mejora de opción o sea mejorar los niveles de eso entonces si uno hace el cruce de las capacidades del Silver Economy con las debilidades de nuestra población y de nuestra economía va a poder generar un beneficio por eso le decimos que es una innovación social y económica económica porque trae recursos cada empresa puede implicarse en esa generación de esos recursos y uniéndose mucho más fácil lograrlos pero también se puede generar una derrama social importante un beneficio social importante porque varias de esas personas que no están teniendo posibilidades de acceso a servicios de salud que tienen seguridad económica que tiene brecha digital que tiene discriminación y que sufre de soledad y aislamiento que son los cinco problemas top que se mencionan en esta población colombiana por ejemplo pues se pueden beneficiar entonces hay una gran oportunidad tanto desde lo económico como desde lo social ¿vale? de acuerdo muy bien entonces por ahí está tu amiga Paula Villarraga por ahí conectada también para que sepas con Fenalco y que si quieren preguntar o comentar no tienen que pedir la palabra o sea nos van interrumpiendo aquí en la mitad del camino bienvenida muy bien sí entonces hay una tendencia global hay todos podemos generar innovación allí hay que saber cuáles las metodologías para hacerlo qué diferencia a estas personas del resto de la población qué emprendimientos y cómo se puede apoyar ese emprendimiento hay por ejemplo con UPV con Lina Uribe del Centro de Desarrollo Empresarial vamos a mirar el tema de cómo se hace el emprendimiento plateado y cómo motivarlo porque eso es súper clave como dijimos el empleo puede que se reduzca por la cantidad de tecnologías que hay haya que modificar competencias y habilidades pero el emprendimiento que se puede generar entre este sector de la población cada vez creciente es también una oportunidad muy grande y eso también genera temas de inclusión entonces tenemos personas con mejores condiciones de salud mal longevas con buena capacidad económica unos y con otros con necesidad de esa capacidad económica personas que tienen toda la productividad estamos retirando a personas digamos del mercado laboral cuando cumplen su edad y muchas de ellas quieren seguir manteniéndose activos socialmente quieren aportar a la sociedad quieren desarrollar emprendimiento conozco varias personas que trabajan en temas de mentoría y de voluntariado que también lo desarrollan muy bien y el deseo del disfrute de ocio también de muchas de las personas y que se usa mucho actualmente se utiliza mucho estos temas de ocio y entretenimiento como con el tema de presupuesto participativo de los municipios bien entonces hay tres retos digamos grandes rápidos que podemos afrontar como movimiento para que todo lo tengamos claro Silver Economy una gran oportunidad económica hay billones de pesos en el mercado y la idea es si usted no va por ellos va a ir otros países y otras oportunidades se las van a llevar para allá y eso va a generar que hayan menos oportunidades de generación de negocios que realmente sean tractores que se mantengan en el tiempo segundo punto es necesario cambiar la forma en que pensamos en que nos actuamos en la edad del envejecimiento siempre consideramos que alguien ya de 60 años ya es viejo y ya se tiene que pensionar y la palabra viejo siempre está considerada en términos negativos en términos de enfermedad de desuso de enfermedad y de muerte y el concepto de eso es que debemos cambiar eso entonces el concepto de nosotros como movimiento uno sí aprovecharlo en el economy dos cambiar la forma en que pensamos sentimos y actuamos en la edad del envejecimiento es totalmente un cambio un paradigma fuerte que tenemos que cambiar y el otro un concepto de edadismo y es que solamente en la acción colectiva tenemos que cambiar el concepto de si seguimos con este concepto de excluir a las personas por la edad ya sea porque tiene mucha porque tiene muy poca pues vamos a tener un mundo totalmente divorciado entre ellos no conectado entre ellos y eso es súper clave en lo que viene que hay tanta tecnología inmersa casi que los negocios más importantes va a ser los negocios donde se conectan las personas donde las personas sí se sientan tratadas como ser humano y eso va a ser un diferencial en el mercado cuando trates a los seres como a los seres humanos como seres humanos y los trates por seres humanos que los tratan igual a ellos les gustaría que los tratara entonces tres conceptos claves para el movimiento siempre la economía como economía es algo muy potente a nivel social el cambio de cómo pensamos sentimos y actuamos un cambio cultural y el concepto de combatir el edadismo es un tema súper importante que lo vamos eliminando de allí bueno cuando quieran cualquiera puede interrumpir Ramiro si mencionar Carlos agregarle a ese comentario que tú estás hablando es que el cambio en la narrativa frente a la persona mayor es supremamente significativo en el sentido de que vamos generando como unos paradigmas que ya la persona mayor es incapaz de hacer o por el hecho de ser mayor que también entra en el edadismo por el hecho de ser mayor entonces ya lo consideramos minusválido o dependiente yo pienso que es muy importante eso porque desde los 45 como tú lo has mencionado aquella persona que tiene una mirada positiva de su envejecimiento se ha demostrado en estudios que tener una mirada positiva y optimista del envejecimiento aumenta en 6.7 años digamos la expectativa de vida entonces creo que es importante ese concepto porque porque se ha posicionado mucho pues esa esos sinónimos que tú lo mencionaba ahorita de de pérdida de de negativismo entonces bueno nosotros también digamos comprometernos con una con una narrativa diferente y y un concepto que mencionaba también Bruselio Acampo hace un poco tiempo y uno de los conceptos era la invisibilidad casi que la el mayor temor a nivel social de alguien cuando se despide el trabajo o cuando te pensionan es que te vuelves invisible porque eras digamos el cargo esa fue la educación que se le dio a muchas de las personas era el cargo y el que lo trataban de doctor y toda esa vaina cuando ya llega el momento de la pensión o lo retiran de una organización a cierta edad pues está el tema de salir a qué cuáles son las opciones que tengo en el mercado si no existen digamos esas conexiones y aparte ese edadismo te va a excluir del mercado entonces tienen que haber oportunidades que se estén generando eso es desde el punto de vista social entonces económicamente es muy rentable y a nivel social también las dos cosas van a ser importantes para el negocio que tengamos entonces si tú tienes una empresa por ejemplo en servicios de salud hay oportunidades en salud conectada en telemedicina en robótica en modelos de tax sharing de médicos y enfermeros aquí hay varias de las organizaciones que están en este movimiento que están trabajando con el movimiento que trabajan digamos en el concepto de servicio de salud y atención a la dependencia está Más Vida está CEAM está o en que en varias de esas organizaciones trabajan en ese y uno de los conceptos de ese es que esos fueron digamos los que más se han ido trabajando en plateado pero no como plateados sino como adultos mayores porque digamos que se estaba trabajando sobre el mercado de los 60 años hacia allá hay un mercado de 45 a 60 que todavía no está analizado y que le falta digamos más profundidad pero lo real es que hay muchos agentes que digamos este mercado ya está participando y la idea de sumarse ellos al movimiento es porque quieren potenciar esos servicios que están allí en la forma de sumar ahí no sé si Wader está presente nos escucha o Cilia nos está escuchando en este momento ambos están hola Wader Wader nos escucha hola Wader ¿qué tal? ¿cómo vas? bien ok ¿cómo vas? bien bien gracias no tienes razón o sea hay unas empresas que nos hemos enfocado en el tema hoy de de atender ya una etapa de vida mayor ¿sí? y que esa condición de pues no va a desaparecer si la población hoy en esa pirámide que nos mostraste que bien decía Carlos ya no es tan pirámide pues seguirá apareciendo un tema ahí de muy seguramente de cuidados y dependencia pues que asistimos a algunas instituciones como Vira como Casanuba y muy particularmente pues nosotros que lo hacemos en el domicilio ¿sí? pero importante también mirar dentro de esa dinámica las empresas tenemos que ser muy ágiles y muy dinámicos en lo que se nos debe venir en lo que ya nos llegó mejor dicho me explico nosotros como empresa si nos centramos en que la atención es domiciliaria pero vivimos una posibilidad de volvernos una empresa de salud en el domicilio centrada en la persona mayor pero más bien es una empresa que desarrolla turismo senior ¿sí? y ahí cabe una población que no es la dependiente no es la del cuidado pero es una población que viene pues ahí dentro de esa nueva economía que estamos viviendo tenemos una línea de servicios para el bienestar entonces nosotros desarrollamos programas muy conocidos y que todos seguramente lo hacemos la parte de la gimnasia de la yoga del pilates que lo hacemos en unidades residenciales es un grupo poblacional entre por ahí entre los 50 y los 65 muy funcional muy independiente entonces aquí creo que todos tenemos que empezar y alguien acá en la reunión decía hay que cambiar el chip hay que irlo cambiando o sea la dinámica de la atención nuestra debe ir migrando a la medida que va hoy generando todo este movimiento perfecto Wader y Seam también que es de Cilia y Compi que también trabaja con estos temas son muy importantes porque cada uno de ellos está innovando digamos en el proceso y lo que se une es al movimiento porque ven que puede potenciar sus capacidades y porque en verdad de dividir la torta en vez de pensar en que el otro va a copiarme la idea o lo que fuera el concepto es ampliar la torta si hacemos un concepto ecosistema muy fuerte pues lo que vamos a traer es muchas más oportunidades muchos más recursos y al traer muchos más recursos pues le va a ir mejor a cada uno de los que estén más maduros en ese caso por ejemplo Más Vida Senior pues ya lleva muchos años de mercado es una IPS te hacen el servicio a domicilio y estará partiendo pues muy seguramente Wader y su equipo estará trabajando mucho el concepto de que partan estos servicios desde el propio cliente desde el propio persona que es la que tiene que vivir el servicio entonces aquí la clave de esto es que hay varios servicios entonces aquí hay entidades financieras en el grupo en la comunidad de innovación hay varias organizaciones que están en temas de productos financieros nosotros por ejemplo trabajamos con IA Economía trabajamos con el sector solidario en lo que se llama cooperativas y con también fondos de inflados y uno de los conceptos de eso es que hay una gran oportunidad en Uruguay en España ya se han desarrollado varios negocios que tienen que ver con productos financieros específicos para ese sector para vivienda todo lo que es adaptación de vivienda lo que es casa no es una forma de vivienda hay otros que tienen otros proyectos que están en baseo montando su concepto de poner casi que toda una ciudad específica para este tipo de público digamos top y con ingresos muy altos pero hay otros temas de casas inteligentes por ejemplo toda persona si yo necesito atención en el domicilio pues podría tener la emergencia y llamar y llamo a Más Vida que es el contacto mío o llamo a SEAM que es el otro o llamo a a otro de los agentes que está en nuestro movimiento para que me pueda atender porque tengo una emergencia una urgencia o porque en este momento tengo una necesidad de salir no puedo dejar a mi padre mayor aquí en la casa solo entonces temas de vivienda hay muchas posibilidades de hacer innovación allí todo lo que es infraestructura urbana es súper potente cuando una ciudad realmente se vuelve inclusiva y plateada es modificar hacia el sistema de transporte el de teleasistencia el de infraestructura urbana cómo se adapta a eso y para ellos todo va a ser clave un tema que se llama conectividad entonces por ejemplo Movil Éxito está muy seguramente estará ofreciendo sus servicios dentro de este piloto que estamos trabajando y para la comunidad y el concepto de ese es que todo lo que sea internet la conexión móvil los dispositivos móviles se vuelven súper clave y súper importantes a nivel de domótica a nivel de internet de las cosas y esa conectividad que nos rindan las empresas de tecnología de infraestructura van a ser súper importantes porque son los habilitadores si una ciudad o una región no tiene conectividad pues va a ser muy difícil que pueda tener una atención muy eficiente y muy rápida hacia su población mercado laboral todo lo que es sharing economy para adultos mayores lo que es robótica inteligencia artificial el desarrollo de ese mercado va a ser súper fundamental en educación hay oportunidades muy grandes en universidades que no se busquen concepto de la tradicional cinco o cuatro años de estudios sino que son más de microcurrículos y microcertificaciones y de esa capacitación tecnológica y nuevos consumos el turismo es uno de los frentes más fuertes evidentemente sobre todo si se cruza se cruza transversalmente con otros sectores el deporte si ustedes ven ahorita todo lo que sea deportes tiene alto consumo y ese consumo es de millones solo decir pues que el patrocinio de Barcelona por 13 años de 1700 millones de dólares es una cantidad de dinero impresionante uno dice pues madre pero una inversión tan alta y cada deportista vale un montón de dinero entonces ahí también hay un mercado bastante interesante para eso y lo que hablábamos las veces anterior todo lo que sea drones que es otra de las mesas de trabajo de la comunidad otro que sea el de inversiones muchas de estas personas tienen capacidad de invertir y podría si se le presentan proyectos adecuados con una estrategia clara y con riesgos controlados y medidos pues con inversores de eso no necesariamente tengo que estar acá puedo ser inversor desde cualquier otra parte del mundo porque podría invertir en bolsa o por fuera de bolsa puedo utilizar en blockchain etcétera entonces puedo utilizar muchos mecanismos tecnológicos pero también es muy importante que hay muchas oportunidades y cualquiera de estas oportunidades puede ser aprovechadas por diferentes agentes esto no está cerrado solamente a los mercados de salud sino que se amplía a un horizonte gigante de oportunidades para todos nosotros bien ¿alguna observación adicional? listo por acá saludarlos buenas noches para todos tardes ya que ya la doctora Paola buena ella es una de las mamás de la criatura muchas gracias Ramiro Carlos Alejo bueno todos los participantes muchas gracias por este impulso yo yo pues muy agradecida desde la caja de compensación con Fenalco Antioquia porque finalmente para nosotros el propósito superior es el bienestar cierto de toda la sociedad y ahí pues hay una gran proporción de afiliados mayores a 65 años a 55 años más que todo que es nuestro programa como bien lo decía Ramiro esto es una un primer acercamiento a todas las posibilidades de esa economía plateada pero somos unos convencidos de que este fortalecimiento de estas alianzas de estos servicios de estas personas naturales jurídicas de cualquiera que sea su naturaleza son muy valiosas para soñarnos un territorio plateado una Antioquia plateada una Colombia plateada cierto nos han mencionado muchas bondades que tenemos como territorio que muchas veces no los tienen que decir los de afuera porque los de adentro no nos lo creemos y yo creo que ya llegó la hora de que todas estas oportunidades que si bien nos las mencionan una y otra vez las personas que vienen a visitarnos los que nos referencian yo creo que ya es el momento de tomar acción como lo decía Ramiro como caja de compensación nosotros estamos firmes en el propósito de poder hacer pilotos con los 56 mil casi afiliados que tenemos en estas etapas específicas pero con seguridad van a salir muchos más servicios sociales a los cuales nos podamos unir desde el área de innovación pues muy interesados en tema de innovación social como enfrentar nuevas y mayores alternativas de servicios sociales de recreación de turismo de vivienda mejor dicho ustedes saben que las cajas de compensación tenemos un espectro muy grande en cuanto a los servicios que debemos compensar a las familias digamos que por obligatoriedad entonces estamos acá firmes en el propósito de poderlo hacer de poder tener esos grupos de control como bien lo decía Ramiro y de poder llevar este movimiento y los digamos que todas las acciones de las ofertas de servicios productos o las intenciones de realizar cualquier oportunidad con este grupo poblacional en este digamos que población que ya tenemos cautiva y que es un deber también darle unos servicios pues de calidad entonces agradecerte Ramiro Carlos Alejo por este espacio por este impulso que nos ha dado la comunidad y por reafirmar el compromiso que como caja de compensación seguimos firmes ahí en la propuesta para poder hacer digamos que esto vaya cogiendo mayor fuerza y podamos ser un referente a nivel nacional de como las cajas de compensación si tenemos un papel protagónico en el bienestar de las personas en las familias y en esta inversión de la pirámide poblacional pues que hoy nos ha nos ha inquietado desde hace mucho tiempo pero que hoy ya la estamos poniendo en manifiesto y una observación caja de compensación es súper clave por un tema que ellos tienen organizaciones y empresas tienen ahí las personas afiliadas a través de la empresa se afilian a la caja de compensación y está todo su grupo familiar entonces el impacto que se puede generar a nivel de lo que pueden ser las organizaciones y las empresas que pertenecen a la caja de compensación son muy importantes y aparte de eso como esto es un cambio cultural también es un tema que tiene que cambiar en la forma en que se perciben esas organizaciones a las personas para que las puedan vincular y puedan hacer parte de un ecosistema muy saludable entonces la caja de compensación por ejemplo con Fernando Cuantioquia a través de Paola Hidárraga y su laboratorio de innovación ha sido clave en el inicio de todo el planteamiento de que pueden ser los bancos bajitos a los cuales le podemos apuntar pero también para tener una visión de largo plazo e ir conectando a gente del mercado entonces gracias a con Fernando Cuantioquia gracias a Paola Hidárraga y bienvenidos otras cajas de compensación también porque esto como lo sabe con Fernando Cuantioquia lo sabemos todos esto es potente para todos y en la medida en que todos se sumen pues será mucho más impactible lograr tener mayor impacto entonces Paola muchas gracias y aquí seguirás porque vamos a hacer un poquito más de de aquí historia vale así es Ramiro muchas gracias como acotando ahí mucho interés en el tema de emprendimiento silver en temas de educación silver en temas de vínculos intergeneracionales o sea como intercambiamos saberes en toda la familia nietos con abuelos bueno toda la la parte de de cómo cada generación va dejando su legado y todo lo que tiene que ver también con con proyectarnos temas pues de vivienda social digamos que ahí están como nuestras apuestas el próximo año empezaremos pues por mangos bajitos como lo hizo Ramiro en temas de educación de sensibilización de apostarle a una narrativa mucho más potente mucho más convincente inclusiva territorios inclusivos entonces bueno ahí le apostamos desde el laboratorio de innovación como dice Ramiro super si uno de los objetivos es que en el 2025 haya el primer premio plateado digamos en el los premios incluyentes inclusivos de de Comenalco Antioquia se genere la categoría también para el tema plateado y podamos ayudar a que se empiece a movilizar ese tema de reconocer las empresas que son plateadas y que generan valor plateado eso es muy importante porque recuerden una organización va a ganar dinero ingreso económico dos formas que son claves para que genere esa buena imagen uno que sea negocio evidentemente esté en el negocio adecuado y lo sepa prestar y lo otro que tenga un impacto social cuando yo muestro que mi organización no solamente hace plata sino que genera un impacto social mi organización es más reconocida y eso me genera mejor prestigio y me genera mayores ventas entonces conectar este tema social con el tema económico va a ser muy importante y ese reconocimiento a lo que llamaríamos los premios inclusión plateado lo que llamaríamos el sello plateado va a ser muy importante dentro de la estrategia de posicionamiento de este nuevo discurso sobre lo que es las generaciones plateadas vale bien para todos entonces este movimiento para que todos lo tengamos en cuenta hay Carlos y todos los presentes básicamente centrados en el ser humano 45 más esto es un impacto intergeneracional local entonces nos concentramos en el ser humano 45 más para su bienestar para que esté muy bien y alrededor de él ese ser humano puede ser local quiere decir de cualquier parte del globo pero también el local y en eso las experiencias que cualquiera de las organizaciones que esté en el movimiento y digamos se adhiera a él la idea es que tengamos esa responsabilidad nos centremos en ese ser humano sepamos que es un ser humano de carne y hueso que tiene también sus gustos sus experiencias sus exigencias que es un público que tiene unas necesidades pero que también es un público que nos exige y es que a través de él se genera todo un impacto intergeneracional local intergeneracional quiere decir que impacta hasta niños de 3 años hasta niños de 99 años 120 años 150 años los que vayamos a vivir porque el tema con esto es que cada vez que tú haces algo adecuado en las personas que tienen cierto nivel dentro de una familia le genera todo un beneficio a toda la familia de todo el hogar relacionado con esa persona y local porque es global ya dijimos internacional puede ser de Europa puede ser de Asia puede ser de Estados Unidos puede ser de Canadá puede ser de cualquier parte con ingreso económico alto y puede ser también local porque es que tenemos que llegar a que esto también se transforme en un beneficio para nuestra gente porque si no también lo que estamos generando si solamente pensamos en una parte de la población lo que estamos generando es mayor desigualdad entonces es muy importante que sepamos articular las cosas entonces nuestros negocios nuestras propuestas de valor para ayudarle a construir a ustedes sus líneas de negocio plateados es básicamente este centrados en el ser humano con impacto internacional local vale Ramiro que pena Carlos Mario ¿cómo estás? Carlos Mario buenas ¿cómo estás? Muy bien hombre ahora cuando pasaste el tema de las oportunidades en el capítulo 6 que hablabas de ese pensado laboral me parece muy importante y algo lo decía también ahora para hablar de esos vínculos internacionales que las personas que se retiran de las compañías pues tengo como algo de experiencia porque ya estoy retirado de la compañía para la cual trabajé durante 40 años es como ese ese club de entre comillas de ex empleados que ya tienen cierta experiencia y cierto conocimiento podemos aportar a las compañías todavía mucho porque yo creo que podemos trabajar muchos temas de proyección social de la compañía podemos trabajar todo ese mundo de networking de empresarial que uno tiene una cantidad de contactos que al uno retirarse de las compañías la compañía los pierde y pueden ser valiosos como acompañar también estas nuevas generaciones en que un conocimiento que uno tiene de X años de la organización no se pierda porque muchas veces sale uno y esa información de tanto recuerdo de tanto tiempo se queda en uno y puede haber partes interesantes sin desconocer que las generaciones traigan nuevas ideas y nuevas innovaciones temas por ejemplo de que uno ve mucho en la compañía que las cosas que de mayor edad o los silver tienen ese ADN corporativo muy interiorizado uno se ponía mucho la camiseta los jóvenes de ahora no tanto entonces como uno desde este rol digamos de madurez puede entregarle parte de cómo desarrollar ese ADN corporativo en fin cómo hacer temas sociales temas deportivos porque hay compañías que retiran y tienen de pronto un campo de accionar interesante en temas deportivos sociales digamos de educación entonces pienso que ahí podría haber ese poco de digamos ustedes decían de vinculación laboral como lo mencionas ahorita todo esto puede ser aportante también ahí a las organizaciones bien sea en la que uno sale o en algunas otras o en alguna otra es que toda esa experiencia esa es la el poder de la experiencia el poder del conocimiento también hay que saber que hay que saberse adaptar al cambio y si hay cambios que hay que hacer hay que hacer pero aprovechar toda esa experiencia ese conocimiento y eso se está perdiendo y Carlos Mario bienvenido usted ya hace parte de este movimiento nos das el dato y todo eso porque es verdad todo ese potencial que tú tienes más el que se sumes con otros eso se genera una red de contacto súper violenta súper interesante de beneficio para ti y para tu familia y para las otras personas que no te conocían yo Carlos Mario no lo conocía pero la idea es que en este momento pues nos podamos conectar y empezar a ser parte de este movimiento que es para que sumemos para construir y para mejorar la torta para todos ¿vale? Rami, toque contigo Carlos Mario Londoño vicepresidente tecnología en TCC un duro un gran aporta siempre en la comunidad a lo mejor dicho ahí lo tiene que seguir conversando usted ahí por interno claro ya sabes seguimos en contacto porque ya haces parte quedas invitado para el viernes si quieres a los cafés plateados y todo para que empieces a entrar en esta dinámica y todas esas propuestas que tienes y toda la experiencia que tienes venga volvamos la emprendimiento capacidad ponerla a sumar a otros agentes y poder traer a más gente que hagamos esto ustedes ya saben juntos podemos llegar muy lejos podemos llegar más cerca y podemos llegar muy rápido pero nos faltaría para fuerza entonces es importante la fuerza de todos los agentes Carlos Mario acepta la invitación Ramiro Ramiro claro claro listo perfecto Rami vale vale ahí como para replicar lo de Carlos Mario Londoño imagínate que yo también trabajé pues no tanto pues como como Carlos Mario pero pero en un en un en un grupo cerámico aquí en en Colombia y a través de la embajada de Alemania esas personas como dice Carlos Mario que eran pues que eran unos técnicos supertesos en cerámica que fueron pensionándose la embajada pues y no sólo no sólo técnicos en cerámica de todos de todas las profesiones la embajada alemana hacía digamos que creo que era con la conexión con la ANDI que esas personas se convirtieran en mentores solamente le tenían que pagar el hospedaje pero al final pues obviamente como decís puede ser un puede ser un emprendimiento en el que tengo un tengo un un panel de expertos que pueden ayudar en muchas industrias desde pues Carlos Mario es este muy tecnológico entonces desde tecnología habrá otro que sabe de finanzas pues cosas como esas y también se puede se puede nutrir porque son personas que como dice Carlos Mario tienen mucho conocimiento mucha experiencia experiencia de 40 de 40 años ha tocado autorear mucha cosa entonces también tiene tiene como acortarle camino a los nuevos que están trabajando super de eso se trata muy bien maestro Alejo muy bien Carlos Mario muy bien Carlos Duque todos nosotros los que aquí presentes y los que nos escucharán después a la orden para conectarse porque esto se trata de sonar en su mar y estamos dispuestos a sumar a invertirle tiempo para ayudarle a todos a que realmente tengamos más oportunidades porque esto se trata de sumar entonces un concepto entonces ahí sobre el MVP entonces el MVP básicamente que vamos a trabajar hay varios frentes para que lo tengamos en cuenta el movimiento plateado entonces está compuesto de la generación sandwich 45 a 60 años una generación que le falta información no hay información sobre el mercado para que lo tengamos en cuenta hay mucha información sobre personas adultas mayores de 60 años en el mercado porque digamos que ese sí se ha estado censando analizando hay programas y proyectos alrededor de ellos pero siempre muy sueltos y la generación sandwich es así de 45 a 60 años está prácticamente a la deriva suelta y se le llama sandwich porque está precisamente en la mitad de la edad y con todas las cargas hacia arriba y hacia abajo muy altas entonces hay un mercado muy grande cuál es una de las conceptos claves acá inclusive hay una caja de compensación en Chile que se llama caja 18 ahí para Paola que tiene unos recursos del BID el BID ya está promocionando proyectos de este tema de economía plateada porque ve la importancia que tiene eso ya generó libros alrededor de esto ya hay libros blancos alrededor de este tema entonces uno de los temas que vamos a trabajar con España y que vamos a promover con el apoyo también de la caja de compensación y con UPV y con varios de los agentes de aquí presentes es generar nuestro libro blanco pero también nuestra información se necesita información de lo que pasa porque si no tú como orientas a alguien de qué es lo que realmente pasa si todavía es una percepción entonces va a ser muy importante el concepto de lo que tenemos como club plateado en la propuesta digamos del MVP que tenemos hay muchas problemáticas alrededor de lo de lo que es la economía plateada o las personas mayores de 60 años entonces plateado incluye los sándwich y los más de 60 y estas problemáticas tienen los tipos de soluciones se han investigado mucho se han analizado mucho tenemos varias observaciones al respecto la idea es que sumemos y encontremos en cuáles de esas soluciones o diferentes innovadoras podemos aplicar y podemos hacer diferentes entre todos lo cierto es que el piloto este es como el concepto de lo que vamos a trabajar en el piloto es como una vida plateada entonces paso a seguir el paso a seguir es que hay unas personas en el lado izquierdo se identifican personas que se unen a clubes para lo que llama amistad y disfrute otras para voluntariado y mentoría otros para competencia laboral otra para emprendimiento y empresa otro para el cuidado mayor etcétera hay personas que requieren servicios y al lado derecho está la comunidad de empresas y organizaciones que se dedican a temas de movilidad temas de salud temas de educación de empresa de bienestar de turismo de vivienda de finanzas etcétera hay muchos agentes en el mercado en esos agentes del mercado muchos están desconectados la idea es sumar entonces la experiencia inicial el piloto que estamos realizando se llama 100 el club 100 100 personas dicen 100 plateados dicen y ese club plateado 100 va a recibir unos servicios ¿de quién? Más Vida ofrecerá unos servicios en esa comunidad Sean ofrecerá servicios Compia ofrecerá servicios UPV ofrecerá servicios la caja de compensación con penal cuantio que ofrecerá servicios allí y cada uno de los agentes móvil éxito ofrecerá servicios allí en este mercado para que las personas los consuman los puedan comprar como un servicio cualquiera pero también el concepto es que estas personas ayudarán a mirar qué debilidades qué mejoras qué ajustes pueden hacer los productos servicios ese piloto inicial ese piloto ya lo estamos empezando a trabajar ya estaremos esperamos en vivo en las próximas semanas estaremos ya el concepto ya hay digamos unas personas registradas en el lado del club también la invitación para que otras personas puedan ir escribiendo o se hagan el pre-registro por si ya llegamos al cupo que ya en esto estábamos por llegar digamos al cupo máximo pero la idea es que ese primer piloto nos valide si esos conceptos de unir servicios con las personas es válido se puede aplicar entonces cualquier organización puede ser quien ofrece los servicios o puede ser otro tipo de organización que son organizaciones que desean explorar el desarrollo de su línea plateada para ofrecerla después en esta plataforma integradora entonces yo soy una empresa por decir algo de alimentos y en esa empresa de alimentos yo quiero preguntar saber al público que me va a especializar público plateado cuál sería el producto o servicio que le gustaría quiero hacer una prueba de concepto quiero hacer un grupo focal quiero hacer una experiencia para que compartiendo un chocolate compartiendo un café compartiendo una vivencia podamos ver si el producto se adapta cuál sería el producto cómo sería el producto que se desarrollaría entonces hay dos sentidos uno decir productos servicios ya maduros ya establecidos que se le puedan ofrecer y ver si las personas que tanto lo adquieren que tanto interés tienen en él que tanto se puede generar esa plataforma que vaya unificando la oferta y en el otro donde las organizaciones que todavía no tienen o que den dudas sobre qué desarrollar venga les ayudamos a través de consultoría evidentemente para el movimiento le podemos desarrollar esa línea plateada entonces el piloto se basa de eso y es un piloto básico un piloto donde podamos ver que funcione le fluya que le agregue valor a los agentes tanto a las personas como a las organizaciones está claro ahí Carlos y los presentes cuál es ese piloto inicial que estamos ya trabajando del cual es invitado todos uno como personas si lo son o como cuidadores de personas porque yo puedo estar ser de la red de cuidado de mi madre mi madre puede que no entre porque no maneja y tiene problemas visuales y no va a poder manejar el celular pero yo sí me puedo registrar para poderle ofrecer los servicios de estas organizaciones a ella y así facilitarle la vida a mi madre entonces ahí está claro Carlos cuál sería como el MVP señor perfecto Carlos Mario Londoño maestro Carlos Mario correcto sí a usted le interesaría participar en este piloto porque puedo participar de los dos lados perfecto maestro de los dos lados y eso es muy importante también y puedes invitar a otras personas que participen entonces enseguida les ponemos también el enlace para que se registren y si ya está lleno pues en el preregistro para que tengan en la próxima versión mejorada o obteniendo más personas involucradas entonces hay muchas acciones y entre esas acciones vamos a trabajar un concepto con Paola y el equipo de Confernalco Antioquia todo lo que tiene que ver con básicamente empleo el tema de lo que ya mencionó pues de los bancos bajitos y uno de los temas que es muy importante es el sello plateado es uno de los temas que vamos a trabajar otro de los sectores que se está ya trabajando que lo está trabajando y la economía directamente cualquier entidad o empresa o consultores que quieran trabajar en el concepto muy importante que se puedan sumar porque básicamente la economía también el concepto es que sea una suma de consultores y no simplemente los consultores que ya están actualmente esa es una organización que tengo yo y la tengo mi hermano y mi esposa y básicamente tenemos el concepto también de trabajar con el tema financiero en este tema de modificar la forma en que se hacen las finanzas para ese tipo para ese segmento entonces ese segmento ya se ha identificado seis puntos cruciales con unos productos específicos que se podían trabajar porque eso se ha ofrecido también en Uruguay en Chile y en España se hizo como una referenciación se miraron cosas y se miraron porque hay que adaptarlas al mercado nuestro para que tengamos en cuenta las personas así sean unos 45 años y seamos muy activas no toda persona es similar en Medellín a Barranquilla las personas tienen gustos diferentes tienen consumos diferentes tienen prácticas diferentes y hay que saberlo analizar entonces hay que también ofrecer como los productos en este caso financieros adecuados para el mercado que se esté dando entonces trabajar mucho desde lo local pero tener visión global para poderlo después escalar a otros mercados entonces el sistema financiero por ejemplo trabajamos con IA Economía lo estamos trabajando para que le interese el concepto hay muchas organizaciones personas aquí mencioné algunas de las que ahorita están aquí presentes y que han estado moviendo el tema de lo que es el movimiento plateado UPV con el doctor Carlos Andrés de la Cuesta Pérez Pérez con Sandra García Cuselio Campo Rodrigo Paneago Ramiro Paneago Guadeur Uribe Carlos Sánchez Marta Lucía Correa de Compi Compi está por aquí presente Marta Lucía no sé si que no la he escuchado y Cilia que por ahí la escuchamos en un ratito hay más organizaciones pues relacionadas con este pero digamos que estas han sido las personas que más han trabajado hasta el momento con penal cuantioquia evidentemente y UPV son los tractores más grandes que tenemos acá porque recuerden UPV no solamente el concepto de extensión sino también lo que es investigación y docencia y se está mirando con ellos todo el proceso digamos de cómo ir integrando diferentes campos de acción de ellas entre ellos todo lo que es desarrollo empresarial y con penal cuantioquia es evidentemente uno de los tractores porque también tienen gran cantidad de público que podemos llevar a esos pilotos pueden hacer parte de estas experiencias madurarnos el modelo y también tienen empresas que pueden participar y conectarse aquí con este nuevo ecosistema de este movimiento que estamos realizando de comida plateada Carlos Duque alguna pregunta no Rami muy claro invitar a la a la gente que quiera sumarse que vaya a ver esto en diferido que que te escriba que te busque por las redes si no es con vos yo puedo hacer el puente desde la comunidad en fin o sea yo creo que esto tiene mucho futuro y presente porque como nos contaban ahorita de las de las residencias para adultos pues y que vive repleto y antes están haciendo dos tres proyectos más es es empezar es sumar y y creo que que es montanos como vos decís en la ola porque es que la ola ya está ya está muy bien bueno alguna otra información de algún presente vale entonces nada me localizan como Ramiro Paniagua en LinkedIn Ramiro Paniagua uno en Facebook y estamos dispuestos con todo lo que se llama la comunidad de innovación y transformación digital de Colombia también a través de Carlos Duque también para que sigamos construyendo esto es una construcción no es sencilla es de largo aliento pero es sostenible y realmente está generando generará beneficios económicos y generará unos beneficios sociales muy importantes es importante sumar para construir estas cosas que realmente tienen trascendencia a nivel de país y a nivel de región muchas gracias Carlos por la invitación no gracias a todos que amo muchas gracias Rami nos vemos en la próxima muy bien muchas gracias chau feliz noche buena noche para todos gracias chau chau chau